La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Dios toma nota de nuestras ofrendas. San Marcos 12 41 al 44 Nuevo Testamento dice así. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, De cierto, de cierto, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía todo su sustento. Seamos ricos o seamos pobres, en este relato encontramos cuatro principios. El primero. Debemos dar ofrendas de lo mejor que tenemos, no de lo que nos sobra. En este caso, Jesús observó eso, que los demás echaban de lo que les sobraba. Pero esta mujer pobre echó lo mejor. No fue tanto la cantidad, sino de lo que tenía. Dos. Debemos dar ofrendas por amor, no para que nos miren. Eso ya es egoísmo. Esta mujer no tomó las dos blancas y quedó viendo a todos y levantó la mano para que hiciera ruido al momento de caer. No. No lo hizo para que lo vieran. Este es un principio que tenemos que seguir. De nuestro corazón debe nacer ese amor y esa abundancia para dar, sin esperar que nos estén mirando, nos estén mencionando o nos estén elogiando. Número tres. Debemos dar ofrendas de manera desinteresada. Es decir, no dar para ver cuánto más voy a recibir. En este caso, bien interesante, esta mujer dio todo, pero no esperaba nada. Ella no tenía en mente ver cuánto podía lograr. No, simplemente dio. Y principio número cuatro. Debemos dar las ofrendas con toda humildad. Ella no hizo alarde de lo que iba a dar. Más bien con un corazón agradecido y una actitud humilde fue ante el Señor y entregó allí en el arca de las ofrendas sus ofrendas. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones. La primera, Dios toma nota de nuestras ofrendas. Veamos otro ejemplo más en Hechos 10, 1 al 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas, tus ofrendas, han subido para memoria delante de Dios. Imagínate, el centurión romano recibió la visita de un ángel celestial como resultado de dar abundantes ofrendas. Tú y yo podemos tener también estas y otras bendiciones más. Y número dos, el corazón de Cornelio acompañaba sus ofrendas. Estaba dispuesto a aprender más acerca de Jesús. La oración y las ofrendas están íntimamente unidas y demuestran nuestro amor a Dios y a nuestros semejantes. Los dos grandes principios de la ley de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo, se deja ver cuando ofrendamos abundantemente. Que sea una realidad en tu vida. Dios te bendiga. Soy Ebrober. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.